No permitamos tribus, ni grupos, ni sectas, ni grupo Jalisco, ni grupo Nuevo León, ni grupo Campeche. Todos somos Movimiento Ciudadano y vamos a ganar juntos. Movimiento Ciudadano no permite ni un candidato impresentable, ni corrupto, ni indigno, porque somos incorruptibles, porque somos íntegros, porque somos equipo. Y como dijo mi amigo Enrique Alfaro, no perdemos pedazos de dignidad en el camino y no van a quitarnos nuestros votos y nuestros ideales por unos cuantos pesos del precio. Porque somos el futuro de México, somos la tercera vía, porque el futuro está en nuestras manos, el futuro es Movimiento Ciudadano.